ahora sí llegó la fecha hola libreros cómo están bienvenidos una vez más al canal nos vamos a la fil ya documenté no podía yo grabar nada antes porque traía un maletón pero ya voy a pasar control de seguridad vamos por un café porque todavía es muy tempranito pero ya hoy es un domingo lleno lleno de actividades que ya les estaré les estaré enseñando les mando un beso vamos a seguir mientras vamos a ver qué encontramos ya pasé seguridad voy por el café que les había dicho y pues nada esperar a que salga el vuelo sale hasta dentro de dos horas pero voy a aprovechar que tengo muchas cosas que leer para adelantar o puede ser que siga con mi capítulo de outlander que ya voy en el 4 pero bueno vámonos por ese café no 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 Les enseño mi cuarto, ya por fin me lo entregaron. Bueno, ahí está el baño. Tengo dos camas para mí solita. Yo creo que una va a ser para poner todas las cosas y en la otra dormiré. Pero yo creo que voy a dormir en esta. Y bueno, ahí está. Ahí está mi maleta. Y vamos a ver la maravillosa vista que nos tocó, que creo que está un poco deprimente, ¿verdad? Porque no se ve nada. Sí, señor, ¿cómo no? Bueno, unas castas. Un hotel ahí atrás. Y por qué no, el techo del hotel, muy bonito. Pero vine rápidamente a lavarme los dientes. ¡Ay, miren lo que me dejaron! ¡Ay, cacahuate japonés! ¡Venme! ¡Ay, miren! Y un recadito de la camarista. ¡Ay, qué bonito! Yo creo que voy a comer los cacahuates porque no he comido nada. ¿A dónde creen que llegué? ¡Ya estamos en la fil! Vámonos al primer evento del día. Voy a recoger mi acreditación de prensa para poder entrar. Y ahorita, de todas maneras, les enseño a dónde voy. Por lo pronto, vamos al evento que está organizando Planeta con Miki. Y pues nada, ahorita les tomo fotitos y todo para que vean. Pase de prensa listo. Aquí está. Orejas de Miki listas. Vámonos a la presentación. O bueno, al evento de Planeta para festejar los 90 años de Miki Maus. Ahorita les voy contando. Ahí llegamos a la fil. Ahí está. Y hoy no hay gente. Hoy está tranquilo. Y otra cosa que les quería contar es que viajé en el mismo vuelo que María Dueñas y nunca, nunca me enteré. Me enteré mucho tiempo después que había yo viajado en el mismo avión que la escritora de Las Hijas del Capitán. Pero pues ya saben que yo vivo en La Lila. Entonces, pues no. Así son las cosas. Ya después, espero tener la oportunidad de verla mañana lunes. Que creo que presenta Las Hijas del Capitán. Y ya les estaré compartiendo fotos y todo. Las Hijas del Capitán. Las Hijas del Capitán. Vine rápidamente a dejar mis cosas porque a las 3 tengo Meet & Greet con Elizabeth Benavent. Y luego a las 5 y media Meet & Greet con Joel Dicker. Con los dos me da mucha emoción. Y pues nada, no he comido. Y yo creo que tendría que apurarme para ir a comer algo. Porque si no, al rato voy a estar histérica. Porque solo desayuné a las 7 de la mañana un sándwich y un café. Bueno, un chai latte. Que no es café como tal. Pero bueno, ya les seguiré contando. Muy emocionada de estar aquí en la fil. Uno se encuentra además con gente muy querida. Ya saluda a Alexis. Y a muchos del encuentro. A Jessy, a Rico. Y me encanta estar aquí. Estoy comiendo bien elegante. Hay que reponer energía, pues. ¿Cuál energía? ¿Es el segundo día? Ellas se comen. Saluden niños. Hi. ¿Dónde estamos? Provecho. Esperando a Elizabeth. ¿Para el meet and greet? ¿Qué? A ver, diga su canal y se hacen famosos. ¡Ay, no! Di tu canal. Listo. Y no lo dice. Y no lo dice. ¿Cómo, taco? Y no me pela. Y todos comiendo. No, Adrián no. Y yo sí. Todos sí. La guarda que hay después de años, ¿no? Entonces, el meet al profesor de literatura, claro. Encima a alguien al que le encanta la literatura, que da clases apasionado encima por enseñar, con ese estilo tan clásico. Y que en el fondo es un cabrón, perdón. Pero con ese momento en el que ellos dos se dedican a, no sé, que si se manda la corona, que si, y tal. Entonces tenía que ser un perfil así. Que tuviera las dos cargas, ¿no? Que fuera como el profesor formal de camisa blanca de vaqueros. Y luego el canalla, que la ha dejado como la ha dejado en el momento en que la ha dejado. Entonces, claro, una cosa tiene que sustentar la otra, la otra, la otra. Entonces voy a partir un poco de ahí. Sobre todo es la figura del fantasma del pasado. Que es una cosa que tenemos todos y todas. Hasta que lo ves y dices... Y pensaba que te había olvidado. Terminando la convivencia con Elizabeth y me acaban de dar la noticia de que mañana la presento. Mañana grabo. No puedo de la emoción. Miren, las voy a enseñar. Aquí estamos todos. Ahí está ella firmando. Aquí estamos todos los que asistimos al Meet & Greet. Y vamos a esperar la siguiente convivencia. Pero ahora con Joel Dicker. Y... Aquí están firmando. Y ahorita seguimos grabando. Estamos esperando... A Joel Dicker. Estoy en primera fila. Porque quiero ver lo guapo que es. Corroborarlo. Ok, me dijeron que sí. Que es muy guapo. Entonces estoy aquí solo para corroborarlo. Saluden. Saluden, saluden, saluden. Todos estamos esperando. Ver lo guapo que es. Ver lo guapo que es. Y también lo bien que escribe. Ya estamos aquí, ¿verdad? Bueno, él no. Pero... Ella sí. Si se preguntaban si era guapo. ¿Qué caballero? ¿Qué caballero? Y habla francés. Es francés. Ay, en el lago. Frente que de un lago. Hablaba francés. Sí. Sí. Si yo les contara todo lo que decimos aquí. No, no les conto. No, 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 todo el mundo. a lunch at like 12 and dinner at like 7, and people are like, who has lunch at, who has dinner at 7, dinner at like 10, and I'm like, no, I tell you why don't go to bed, I have such a network, that's how I do this work, and if there's anything or something that you don't get, maybe at any point, we can have a translation here, Anne-Marie speaks all the language in the world, so she speaks for me and for you, and I'll be speaking with you all, and then I would love to hear questions, and just can talk to each other, don't be shy to talk in English if you want, but don't be shy to talk in Spanish, and I'll have magical Anne-Marie that will, like, get me on your... Ya en el cuarto, después de Meet & Greet con Elizabeth Benavent y con Joel Dicker, la verdad es que los dos estuvieron muy padres, ellos súper accesibles, firmaron todos, se tomaron foto con todos, la feria todavía sigue, hay otros eventos, pero yo ya no doy una, como buena señora que soy, solo quiero cenar, leer, si es que alcanzo a leer y dormir, porque mañana obviamente el día está bastante ajetreado, me invitaron hoy, no es cierto, sí, me invitaron para presentar mañana Elizabeth Benavent, la magia de ser nosotros, la segunda parte de la biología de Sofía, y bueno, ya mañana veremos qué más hacemos, pero por lo pronto ya estoy en el hotel, y creo que ya es momento de descansar y leer tantito, tengo ganas de seguir leyendo, de cenar rico y ya no salir, porque hoy la desmañanada estuvo terrible, y la verdad es que quiero tener energía y buen humor para todo lo que nos espera el día de mañana, y pues nada, que descansen, bye. Buenos días, segundo día de la FIL, y yo debería de estar cambiada y corriendo, pero ayer caí como bulto, diría, yo va, nueve y media de la noche, y estaba dormida como buena señora que soy, porque me cansé, y hoy es un día súper ajetreado, bueno, hoy no tanto, la verdad, está más complicado el día de mañana, hoy está todavía tranquilo, por eso quiero ir a correr, para no dejar el reto, tengo que terminar una lectura, o al menos avanzarla, y en la tarde presento a Elizabeth, así que está tranquilo, porque la presentación es hasta las seis, pero yo no debería estar aquí acostada, debería estar corriendo, así que yo creo que me voy a correr un rato, perdón mi voz de dormida, y qué más, qué más, desayuno, y me voy a dar una vuelta a la fila, aprovechando que no hay tanta gente, para recorrer librerías, bueno, para recorrer los stands, y poder ver libros con calma, porque los demás días ya se complica un poco la cosa, así que me voy a correr. Ya lista para segundo día de fil, les cuento que por andar viendo Outlander, y quererme peinar al mismo tiempo, me achicharré el dedo, y me arde horrible, ya me puse un aceitito que traía ahí, a ver si baja tantito, pero tengo que terminar de hacer unas lecturas, y unas anotaciones, y como no me quería quedar encerrada en el cuarto, voy a la expo, a ver si encuentro algún lugarcito donde me pueda sentar, para seguir leyendo, y hacer esas anotaciones para tener todo listo, de la presentación de hoy y de las de mañana, y de paso, ver si encuentro algún libro que se me ocurra, se me aparezca por ahí. Ayer estuve buscando el libro de Harry Potter, ilustrado, el cuarto, el de Cáliz de Fuego, porque el año pasado, precisamente aquí, compré el prisionero de Azkaban, y pregunté en la librería, bueno, solamente en una, que es la que generalmente los trae, que es Océano, y no están, me dicen que no está todavía el Cáliz de Fuego ilustrado, y me frustra mucho, porque me habían dicho que era uno cada año, mientras no dejen de hacerlos, todo está bien. Pero pues hoy voy a ver si encuentro alguna otra cosa, y ya. Cáliz de Fuego Esta sección se llama Un Pasaje en el Tiempo, y es como la parte de novela histórica. Oigan, esto no los habían visto, y voy a averiguar por qué. Miren, París, Rusia, Sarum, y Londres. Y no sé ustedes, pero me gusta la portada. Vine a sentarme a un área, porque de estar cargando las bolsas, ya me duelen los, no los pies, la espalda. Traigo mi bolsa, y otra bolsa, y los libros que compré, que no fueron tantos, de hecho, pero compré uno de Renato Cisneros, que es la primera parte de un libro que me envió la editorial, y que yo no tenía, y pues no podía leer. Aquí está, la distancia que no separas. Compré otro libro de Carmen Posadas, pero creo que ese voy a pedir que me lo firme para ustedes. Y uno más de Agatha Christie, que estaba muy barato. Y aunque los encuentro en todos lados, bueno, quería llevármelo. Ya saben que me encanta cargar. Y me compré una playera en el stand de Lectorum, con la cara de Edgar Allan Poe, y nada más y nada menos que 100 pesos. Está baratísimo. Pues ya me la compré. Entonces voy a aprovechar, yo creo que estoy en esta salita, como ven, ahí, para descansar, y voy a leer un rato. Bueno, pues en el reporte del día de hoy, ya presenté a Elizabeth Benavent. Espero poderles poner algún pedazo de un video o imágenes, y fue una cosa muy emocionante. Voy ahorita a la presentación de María Dueñas, de las hijas del Capitán, aunque sea un ratito, porque tengo otra cosa más tarde. Pero fue un gran día, porque además, miren, muchos libros de Planeta que al rato les enseño con calma. Ay, estoy muy emocionada. Fue un buen día hoy. Fue un buen día con la firma, con la firma, con la presentación de Elizabeth. Ella estaba muy nerviosa, yo también, pero afortunadamente todo salió según lo esperado. Platicamos súper rico. La gente participó bien, preguntaron, etcétera. Entonces, pues ya. Por hoy, creo que ya. Ahí está Elizabeth firmando. Y tomándose fotos. Tiene ya un rato, la fila estaba bastante larga, y todavía hay gente ahí, formada. Y ella sigue y sigue, firma, se toma fotos y todo. Día. Y hoy, se los voy a quedar a deber, pero no voy a ir a correr, porque tengo un día bastante movido y necesito adelantar muchas cosas. Ayer en la noche ya ni siquiera les pude grabar nada, porque tuve una cena y ya no me dio tiempo. Llegué, dejé las cosas aquí en el hotel y salí corriendo a la cena. Muy interesante, porque pude conocer a varios autores, aunque no pude tomar fotos, porque me dio pena. Pero ya hoy presento a Susana Corcuera y Carmen Posadas. Las dos, la primera es a las cinco, la segunda es a las ocho. Tengo entrevista con Susana temprano y quiero ir a la expo, a la feria, desde muy temprano para checar algunas cosas y opciones para niños, porque no me he dado ni siquiera el tiempo de llegar a la sección de literatura infantil, que además es enorme. Y bueno, pues ya les estaré reportando todo lo que pase el día de hoy. Pero por lo pronto voy a desayunar, que me levanté muriéndome de amor. Día tres. Ahí está la fila ahí atrás. Bueno, la expo. Voy a una entrevista ahorita y después de desayunar rico, ahora sí ya recargué energías, porque ayer creo que la única comida formal que hice en todo el día fue el desayuno y hoy otra vez le eché ganas, porque a la hora de la comida luego estamos corriendo de un lado a otro y se nos pasa. Hoy tengo planeado ir a comer carne en su jugo. Espero que me dé tiempo, porque tengo presentación a las cinco. Pero yo creo que sí. Terminando la entrevista correremos, aunque antes quiero mi foto con Santiago Posteguillo, que ya me enteré que está aquí en la fil y ya traigo mi libro de Yo, Julia, el libro con el que ganó el Premio Planeta de este año. Entonces no me puedo ir sin mi libro firmado y la foto con Santiago Posteguillo. Y pues nada, voy caminando. Ahorita está todo muy tranquilo. A partir de las cinco de la tarde ya abren la expo para todo el público. Bueno, la feria, porque ahorita en la mañana es un tema de agentes y editores. Y a partir de las cinco ya va llegando toda la gente. Entonces está súper tranquilo ahorita. Clima rico. Aunque traigo pura manga larga y luego me da mucho calor. Pero bien, tranquilo. Al rato les platico. A ver qué más sale el día de hoy que uno cuando menos se lo espera. Ya está corriendo y sin tiempo de nada. En cuanto me pongo la bolsa en el hombro siento que empieza el dolor de espalda. Pero pues ya me resigné a que así será toda la semana. ¿Qué le vamos a hacer? Porque además salgo con mi bolsa y con la otra bolsa donde traigo no el tripié, pero pues sí la base para poner la cámara, el micrófono y obviamente los libros que quiero que me firmen. Entonces, ya traigo de plano mis ibuprofenos en la bolsa para tomarme uno si es que llega a dolerme mucho. Pero ahorita les sigo contando. Segunda parte del día voy camino a la presentación de Susana Corcuera y en la noche a las 8 también la presentación de Carmen Posadas. Hoy ya por fin comí carne y jugo. Tenía yo muchas ganas de comer rico y ya fui. Nada más que no grabé porque o grababa o disfrutaba de mi comida. Pero ya ahorita espero poderles grabar un poco de las presentaciones y a las 7 tenemos, bueno, hay una presentación de 4 premios planetas aquí en la fil. Van a estar Carmen Posadas, Jorge C.P.A. Patterson, Javier Sierra y Santiago Posteguillo y también, obvio, ahí estaremos. Hoy tuve la oportunidad de estar, bueno, de que Santiago Posteguillo me firmara el libro de yo, Julia. La verdad es que muy amable. Estaba yo muy apenada por acercarme y pedirle que me lo firmara pero hasta Plática hizo y pudimos estar ahí unos minutos con él antes de una entrevista pero ya nos firmó el libro que fue Premio Planeta, bueno, que es Premio Planeta de este año y voy muy emocionada porque ¡Ah! es Santiago Posteguillo es Santiago Posteguillo novela histórica creo que cada que grabo paso por el mismo lugar pero es como que el espacio perfecto para que yo les pueda ir contando las aventuras del día porque luego tengo que cruzar la calle y me da miedo que me atropellen por andar con el teléfono entonces lo apago y cuando justo paso ese pedacito ya vuelvo a grabar y siempre les toca ver el mismo fondo justo ahorita bajó un poco el calor porque estaba ¡Ah! terrible y más porque nos fuimos caminando a comer llegamos sudando y ya ahorita como que la temperatura está perfecta pero bueno ya los dejo ya voy llegando y necesito hacerme presente hombre de personaje de novela ¡Ay! Gracias Tenemos el libro firmado de Javier Sierra que ya se fue pero lo logramos ¡Tenemos el libro firmado! Pues arrancamos Gracias en nombre del grupo Planeta por haber por compartir este rato con nosotros Hoy es un poco complicado explicarles qué vamos a hacer porque vamos a hablar de libros pero libros contenidos en un contenedor que está a Previo Planeta que cuando cuando perdimos en esta fil iban a estar cuatro premiados en el Previo Planeta pues en este caso a José Calacín que es el responsable del territorio general de México del Grupo de América pero es que me pareció oportuno pues dedicar un rato a explicar o a pensar qué es esto del Brevio Planeta y entonces a mí me toca explicarles muy brevemente qué es esto el Brevio Planeta y dar paso a experiencias de los cuatro contartulios que me acompañan pero hace 69 años alguien que se llamó José Morel Lara Hernández fundó Editorial Planeta que posteriormente ha dado paso a ramificaciones en toda América y en otras partes del mundo dos años después hace 67 años José Morel Lara Hernández pensó lo siguiente pensó que en España había mucha literatura internacional traducida y muy poca rumbo a la presentación de Carmen tengo taquicardia me sudan las manos estoy nerviosa pero venga va muy nerviosa aquí va ella delante de mí llevamos caminando rumbo a la sala y ahorita les platico quería hacerles un resumen del día de hoy porque toda la tarde fue una absoluta locura voy llegando al hotel después de un día ajetreado por fin desayuné comí y cené a mis horas y cené pozole porque Clara nos llevó a un restaurante súper rico para que comiéramos típica comida de Guadalajara con sopes etc y ya ya es hora de descansar pero sí quería platicarles porque no les pude contar después de la presentación con Susana Corcuera que la verdad es que salió bastante bien estoy muy contenta nos fuimos a ver una presentación que se hizo sobre los cuatro premios planetas que por primera vez vinieron aquí a la fil que son Carmen Posadas Jorge Cepeda Patterson Javier Sierra y Santiago Posteguillo la presentación estuvo increíble grabé un pedacito que por aquí les dejo para que ustedes lo puedan ver pero me dijeron que bajara la mano y no podía estar grabando porque le tapaba yo a muchas personas pero fue algo así como qué pasa una vez que ganan el premio cómo se enteran de que ganan el premio cómo funciona la dinámica para recibir el premio planeta y muy interesante porque además una plática súper amena ellos muy relajados compartiendo sus experiencias de qué significa ganar el premio y obviamente cómo les beneficia a ellos como autores y todo el proceso por el que pasan para ganar ese premio tan importante para la literatura no solamente en España sino también yo creo que para todos los que hablamos español y leemos en español muy interesante la plática y justamente después de ahí tenía yo la presentación con Carmen Posadas y saben qué me pasó que estando en la presentación de los premio planeta me cayó el 20 como que me di cuenta de que Carmen Posadas a la que yo iba a presentar había ganado el premio planeta en 1998 yo creo que toda la presentación o los últimos 20 minutos me empezaron a sudar las manos traía yo una taquicardia se me secó la boca yo sentía que me iba a dar el soponcio que no iba a poder con esa presentación porque sentí como mucho peso y mucha responsabilidad de lo que iba a ser tenía yo muchas ganas de presentar a Carmen porque yo a Carmen la descubrí hace un par de años con un libro que se llama El Testigo Invisible que les voy a buscar la imagen para dejárselas por aquí y fue una historia que me encantó la leímos en mi club de lectura y es un libro que está ubicado durante la no la revolución rusa o sí pero qué pasa con la familia de los ares rusos cuando son asesinados ahí hay un personaje muy importante y ese fue el libro que yo había leído de Carmen Posadas hasta ahora que tuve la oportunidad de leer La Maestra de Títeres y cuando llegamos a la salita de presentación traía yo una taquicardia que yo decía por favor hazlo bien no defraudes a la escritora porque obviamente es una mujer muy talentosa que tiene mucha experiencia en el tema y yo no quería verme como muy novata al respecto creo que las cosas salieron bastante bien yo estaba muy nerviosa pero logré controlar como esos nervios pero saben además que fue el colmo y lo que remató para que mi nivel de estrés incrementara en un 200% que cuando levanto la mirada y volteo hacia la sala me encuentro con que María Dueñas está en la presentación entonces yo decía Dios Valentina no vayas a decir ninguna tarugada piensa bien lo que estás diciendo formula bien tus preguntas y tus comentarios al final creo que salió bastante bien estoy muy contenta y además súper agradecida porque me hayan dado la oportunidad cuando nosotros como booktubers se nos da la oportunidad de presentar autores a los que admiramos las cosas cambian invariablemente porque no solamente no quieres mostrarte tan fan sino quieres ser como muy objetivo haciéndole ver a la gente que has disfrutado mucho obviamente la historia pero tratando de ser muy acertado en tus comentarios y creo que lo intenté creo que lo intenté al final Carmen la verdad es que también muy linda pues me agradeció que hubiera estado en la presentación me dijo que le habían gustado los comentarios y ahí fue cuando mi alma descansó un poco pero sí salí como muy agobiada ¿saben? era como mucha la expectativa que tenía yo sobre mí misma sobre esa presentación entonces ya salió y después de ahí nos fuimos por el pozole como de que no para relajarnos un poco y ya se acabó el día se acabó el día y mañana es un día mucho más tranquilo mañana tengo muchas bueno tengo muchas presentaciones que quiero ir a ver porque hay muchas cosas es un día bastante movido desde la mañana pero mañana ya me toca disfrutar la feria en plan fan voy a ir a ver a todos esos autores que me gustan quiero comprar un poco de libros porque a partir del jueves la feria abre desde muy temprano para el público en general y es una locura la cantidad de gente entonces mañana quiero aprovechar para comprar esos libros que me faltan para pasear por la feria y disfrutarla mucho si me encuentro muchos de ustedes también saludarlos pero ya voy en plan fan hasta el sábado que también es otro día muy movido digo de aquí al viernes son hay muchas actividades pero ya el sábado otra vez como que se carga la cosa y es el día que presento también a Alberto y me da también mucha emoción presentar a Alberto y espero que también las cosas salgan muy bien yo sé que será además una presentación mucho más relajada así la haremos para que todos lo disfruten y pues nada ya quería darles las buenas noches y sobre todo quería compartirles la experiencia del día de hoy que creo que en mi vida me había sentido tan nerviosa en una presentación pero bueno ya se hicieron las cosas se hicieron bien estoy muy muy contenta por todas las oportunidades y por todo lo que ha pasado en esta feria creo que ha sido un gran momento y pues ya veremos qué va pasando estos días mañana les obviamente grabo todo lo que vaya yo haciendo para que ustedes también vayan viviendo la fil conmigo y puedan ver cómo es estar en una de las ferias de libros más importantes de Latinoamérica entonces les mando besos bye bye y Gracias por ver el video.